¡Hey Watapex gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a este cortísimo tutorial en donde les enseñaré a conseguir las habilidades Rompedor Divino, Corte Ardiente y Burla de las misiones 44 y 45 del juego base. Este video lo hago a petición de un suscriptor llamado Team Broccoli. Un saludo y comencemos. Para Rompedor Divino lo que debemos hacer es derrotar a los androides en el orden que mueren en la serie. O sea primero 17, luego 18 y finalmente 16. A 16 lo rematamos con un ataque definitivo. Cuando los tres sean derrotados recuperamos tan rápido como podamos las feras del dragón y si lo hicimos bien nos aparecerá la leyenda de obtuviste habilidad. Si no aparece el anuncio reinicien la misión antes de enfrentar a Cell y repitan el mismo procedimiento. Para Corte Ardiente admito que no sé bien cómo se consigue pero tiene que ser con una de estas tres formas. Realizando el mismo procedimiento que para Rompedor Divino solo que con un equipo, de preferencia dos poderosos como Goku Super Saiyan Blue. O también pueden realizar la misión con un Rangua ya que hay unas cuantas habilidades que te las dan solo si consigues Rangua. Si no la consiguen con ninguna de estas dos entonces mezclen los procedimientos. O sea lleven un equipo y consigan Rangua ya que así es como yo la conseguí. Finalmente para Burla es algo muy gracioso pero sencillo la forma de conseguirla y es ignorando por completo a los Cell Juniors. Entregando las esferas del dragón tan rápido como se pueda. Debemos evitar que nos dañen pero de preferencia ni los localicen, no los ataquen de ninguna forma. Si lo hicimos bien al final habremos obtenido un Rango C pero también la habilidad. Sin más espero les haya servido, soy Rascali y nos vemos a la próxima. Gracias por ver el video.